La Asociación Casa de la Juventud recibió el primero de los dos grupos de jóvenes estadounidenses que estarán en Pérez de León durante varias semanas. Durante cuatro días se les brindará una capacitación y el sábado 18 de junio a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio Ciudadela Blanco en San Isidro de El General. Se hará un festival con el fin de que los jóvenes interactúen con las familias donde se hospedarán. Ellos van a ver lo que es la relación en las comunidades, cómo involucrarse en las comunidades, cómo involucrarse con los grupos juveniles, entre otras cosas. También van a estar viendo lo que es resolución de conflictos entre ellos, liderazgo y cómo trabajar con los microproyectos que es lo más importante en las comunidades. Y cómo relacionarse también en los campamentos porque ellos tal vez han estado en otros proyectos pero no tienen campamentos como en Costa Rica. Entonces ellos lo que reciben como capacitación es de qué se va a hacer y qué no se hace en un campamento. Los jóvenes dormirán estos días en la Casa de la Juventud y posteriormente se trasladarán a las comunidades. Acá y después el sábado como a mediodía van a las comunidades a nivel de Pérez de León vamos a estar en el distrito San Isidro, en el distrito Pejiballe, Río Nuevo, Páramo, Cajón, San Pedro, creo que son esos. Y ellos van a estar en comunidades rurales, en familias anfitrionas, van a estar un voluntario por familia anfitriona. Y ellos van a iniciar con lo que son microproyectos desde el lunes ya a empezar a realizarlos para concluirlos dentro de dos meses aproximadamente. La visita se da tras una alianza que existe con la Organización Amigos de las Américas y que ya lleva con este 2016 cinco años de concretarse con la visita de jóvenes, quienes hacen un trabajo en las comunidades en las cuales son hospedados y posteriormente se trasladan a diferentes parques nacionales a realizar labores. Este año es nuestro cuarto año trabajando con casa en los parques nacionales y los chicos, los voluntarios de amigos que llegaron de los Estados Unidos, llegaron anoche y están súper entusiasmados para conocer las comunidades alrededor de Pérez, conocer algunos de los parques nacionales acá en Costa Rica y realizar algunos trabajos voluntariados acá en el país. ¿Qué información tienen ellos de Pérez? Bueno, ahorita ellos han leído un poco, han visto un poco, pero ellos están en como cuatro días de entrenamiento con nosotros, junto con Casa de la Juventud, preparándoles para sus primeras semanas en la comunidad. A estos muchachos se les brindan charlas ambientales las cuales se impartirán durante las visitas a los parques nacionales, que este año son el Pila, el Parque Nacional Marino Ballena y el Volcán Tenor. ¡Gracias!